¿Cuáles son las cosas más importantes de París? Ninguna, ninguna, ninguna. Las pequeñas cosas que no se puede hacer aquí todo porque somos muy atrasados en todo. Este país es muy atrasado. ¿Cómo le vamos a comparar a Francia? Que lleva 300 años. Aquí llevamos 4 días y no vamos a un salido. Ladrones, ladrones y ladrones. Y París es otra cosa. Hay mucho control en todo, en todo. Que no faltan en las escuelas nada. Que los niños están tratados como reyes. Que bueno, yo de París a no sé dónde, yo pasé la guerra con 2 años. O sea que lo conozco todo y he pasado mucho. Y los españoles que nos fuimos a trabajar fuera. ¿Qué ha sido la mitad de España algunas veces? Porque 2 millones en Francia, 2 millones en Alemania, toda Europa, todo el mundo estábamos trabajando fuera. Solo había hambre, miseria, miseria, miseria. Lo poco que había se quedaban con ellos. Ahora lo poco que hay se siguen quedando con todo. Y no sé de dónde vamos. Pero copiar un poco las cosas más principales de París. Eso es lo más grande de la Tierra. Porque vosotros no podéis hacer todo, cariño. Y lo entiendo perfectamente. Y en mi diante estuve muy orgullosa, muy contenta. Como yo, media España. Como yo, media España. Y sí, os puedo explicar muchas cosas. Y hablaros con vosotros. Creo que esta caricatura en la que se ha convertido el PSOE es precisamente por no atreverse a enfrentar su propia realidad. Y seguir siendo rehenes de la vieja política. De los Felipe González o del grupo Frisa, que parece que tiene la capacidad de dictarle al PSOE lo que puede y lo que no puede hacer. Ahí tendrán ellos que tomar sus opciones. Yo creo que lo que ha hecho Podemos es recordarles la exigencia de coherencia en la política. Y que si tú apuestas por políticas de ajuste que limitan la capacidad presupuestaria de hacer políticas públicas progresistas en Madrid, luego no puedes quejarte de tu incapacidad en los territorios. Simplemente eso. Uno que se ha hecho un recordatorio no está realmente encima de la mesa romper esos gobiernos porque nadie lo entendería. Pero eso no significa que piensen en ningún momento la gente del PSOE que tiene en cheques en blanco. En cheques en blanco se la política española se han terminado porque han servido solamente para vaciar nuestra democracia. Por lo que respecta al nuevo escenario político, ¿cómo va a ser la nueva luna de Unidos que vemos, sobre todo después de la reunión de ayer? ¿Más combativos, tal vez? El 15M sacó las catapultas a la calle para derribar las murallas de unos políticos atrincherados en unos castillos que hacían políticas solamente para los banqueros. Recordemos aquel lema del 15M, no somos vengancias en manos de políticos banqueros. Nos hemos despistado y yo creo que con trampas se están reconstruyendo esas murallas. Si hay que volver otra vez a sacar las catapultas, pero con algo importante y es que ya estamos también en las instituciones. Yo creo que no se trata de regresar a la calle, sino que se trata de revisitar la calle desde las propias instituciones. Tenemos que recordar que los parlamentos son plazas públicas a las cuales se les puso un techo. Yo creo que la experiencia de Podemos es muy relevante en los parlamentos porque es ahí donde se tienen que hacer las leyes, que impidan los desahucios, que impidan políticas económicas, que impidan el desarrollo de los pueblos. Es esencial estar en las instituciones. Pero hemos visto también que si no hay pueblo detrás apoyando las leyes, se puede encontrar con que el Partido Socialista o Ciudadanos pueden tumbar leyes provenientes de la petición popular, por ejemplo, contra los desahucios, como hemos visto en Andalucía. Yo creo que ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni el PP serían capaces de tumbar leyes, que favorecen a las malerías, si hubiera un pueblo más consciente, más activo, más comprometido. Y yo creo que la tarea que le corresponde ahora a Unidos Podemos, desde la posición que tiene en el Parlamento, es hacer valer las necesidades de la gente y convertirlas en derechos. Que han sido dos años y medio, con siete procesos electorales que han dificultado que haya un debate ideológico. Y al final lo que ha emergido es una diferencia táctica, que se convirtió también en una diferencia estratégica, sobre todo vinculada a los acuerdos, con fuerzas políticas que podrían ayudar o no haya habido una gran diferencia a las transformaciones. Yo creo que esa discusión se ha terminado. Yo creo que con un partido socialista que ha decidido abstenerse y dar del gobierno al Partido Popular de la corrupción, de la Gürtel, de los ordenadores de Bárcenas, rotos a martillazos, de la Púnica, de la Taula, de Rita Barberá, de la Serna, de Rato. Es decir, ese partido político convertido en una asociación para delinquir va a recibir el apoyo del PSOE para gobernar. Y por tanto, yo creo que esa discusión que algunos tenían dentro de Podemos, de que quizá era posible darle el gobierno al PSOE, se desvanece, porque queda absolutamente claro que la tesis que planteó Pablo Iglesias era la correcta. El Partido Socialista estaba atravesado por una lógica bipartidista de mantener ese planteamiento que viene sosteniendo desde hace tiempo y que generó el 15M. Por tanto, yo creo que ya nadie en Podemos va a poder defender que hay que apoyar al Partido Socialista, cuando el Partido Socialista, ya digo, se ha quitado la careta y ha demostrado que es su opción, es una gran coalición que restaure esa política que hizo que los españoles y las españolas nos echáramos a las plazas a protestar por el vaciamiento de nuestra democracia. ¿Vale? Venga, pues gracias. Gracias.